como están bienvenidos de nuevo en esta tarde vamos a hablar sobre esta película recién estrenada doctor strange la verdad me pareció muy buena marvel no desaprovecha nada de la franquicia que ha construido y creo un producto bastante fiel al personaje ya creado hace varios años en el cómic tuve la oportunidad de asistir con chico y pudimos ver que la descarga digital es tremenda realmente no esperaba que fuera tan buena en 3d pero me comí mis palabras porque el manejo de la realidad es tremendo o de la otra realidad como lo dice la publicidad de la película así que creo que los que vayan a verla van a salir con un buen sabor de boca es bastante entretenida la historia va enlazada totalmente con lo que son las fases de marvel podríamos pensar que tanto en realidad se lo digo quédense hasta el final quédense hasta el final porque hay dos after credits ahí se van a dar cuenta a dónde va la cosa con lo que son los actores benedith cumberbatch es bastante convincente realmente él devora el papel así como lo hizo en su momento robert downy con iron man tony stark el enemigo sí también tiene su lugar tiene su presencia y va un poco más allá de lo lo que ofrece la publicidad los trailers etcétera yo los invitaría a verla está bastante buena bastante entretenida y en las dos horas y poco que dura vale la pena pero este review que estoy haciendo no estaría completo sin la calificación de mi compañero chico sí gracias por acompañarnos nos esperamos nuevamente en otro vídeo